Hoy desperté sin comprender, no sabes hablar Estuve a tu lado, te di mi abrazo, no supiste respetar Soy rebelde, ¿y qué te importa si digo libertad? Puedo, pienso, río, lloro, mi consciencia me dirá Hay que aprender a ser feliz, es fácil si hay razón Ven a mi lado, sentirás calor, sabor a cielo Hay que crear con libertad, y así podrás ganar Somos guerreros en un mundo de fuego Y sueños de a ti meterás Y yo te pide Venga Quiero mi espacio compartir, secretos regalados Quiero entrar en tu terreno, aventuras convertir Soy picante y te muestro a no temer con la verdad Te enseñaré a sentir, bailar, reír, cantar y un poco más Hay que aprender a ser feliz, es fácil si hay razón Ven a mi lado, ven a mi lado, sentirás calor, sabor a cielo Hay que crear con libertad, y así podrás ganar Somos guerreros en un mundo de fuego, y sueños así Yo sé que a veces es difícil respirar Pero si justo luchas, más te acercas A la tranquilidad, a la paz en tu ser Estar con libertad, y así podrás ganar ¡Gracias!